Congreso virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020 El doctor Sergio Soriano Solís es cirujano ortopedista, miembro del capítulo de columna del CMO, subespecialista en cirugía mínimamente invasiva de columna vertebral, profesor adjunto del Diplomado Universitario en Cirugía Mínimamente Invasiva de Columna y el curso de alta especialidad en cirugía de columna en el Centro Médico ABC, avalado por la UNAM. Miembro del Instituto Soriano de Mínima Invasión El doctor Soriano hablará sobre ELIF para el manejo de la espondilolistesis de bajo grado, técnica paso a paso y evidencia. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Sergio Soriano y es un placer estar con ustedes. Agradezco la invitación del doctor Ismael Cruz para esta charla. Vamos a hablar del ELIF para el manejo de la espondilolistesis de bajo grado, técnica paso a paso y la evidencia. Como definición, todos sabemos que la espondilolistesis de bajo grado consiste en los grados 1 y 2 de Meyerding, es decir, hasta un 25% de traslación anterior del cuerpo vertebral y esto es lo que nos atañe el día de hoy. En cuanto a las opciones de tratamiento, sabemos que existe el tratamiento conservador, la descompresión directa, la cual se puede realizar con buenos resultados en pacientes seleccionados, la descompresión con estabilización dinámica que tiene altas tasas de reoperación en la literatura, la descompresión con fusión posterolateral que fue una opción inicial y que tiene tasas altas de pseudoartrosis cuando se compara con fusión intrasomática y la fusión intrasomática que es el estándar de oro y sobre todo el T-LEAF que tiene mejores desenlaces clínicos, mejores tasas de fusión y menos complicaciones comparado con el PLIF. Y actualmente otras opciones ahora incluso de mínima invasión incluido también el T-LEAF como son el A-LEAF, el O-LEAF y la función intrasomática extremolateral que son alternativas con buenos resultados en pacientes seleccionados. Entonces dicho esto, una vez que sabemos que el T-LEAF es el estándar de oro para tratar la desespondilolístesis de bajo grado, sabemos que es una técnica que tiene una adecuada... en la cual se puede realizar una adecuada descompresión foraminal, artresa intrasomática, descompresión contralateral indirecta, fijación rígida y abordaje quirúrgico lateral. Lo que pretendemos con el ELIF o fusión intrasomática lumbar extraforaminal es una alternativa al T-LEAF con los mismos objetivos pero un perfil de complicación es menor, como vemos en este artículo vemos una tasa de complicaciones en TIB de hasta el 15.6% de las cuales la durotomía es la más importante con un 5% de los casos. La justificación, bueno, hay diversos estudios como este que fue realizado en Cadáver donde analizan la proximidad de los diferentes abordajes extraforaminales y las trayectorias en relación a la raíz de salida y vemos como se muestra en este esquema, en la cruz roja que se señala es el sitio de mejor entrada y que está más lejano de la raíz de salida al momento de intentar realizar una fusión intrasomática. Hay varias consideraciones técnicas y de factibilidad sobre todo el nivel EL5-S1 puede ser una buena opción que es donde la mayoría de nosotros puede llegar a tener problemas con algún otro tipo de cirugías, sobre todo cirugías laterales en el caso del TILIF o algunas cirugías extraforaminales. Vemos aquí el trayecto de entrada como es lateral al proceso articular superior de EL5 y vemos como el trayecto es intermuscular en el intervalo entre el hojísimos y el ileo costalis y de esa forma podemos tener un acceso muy adecuado al disco sin necesidad de tener contacto con las raíces nerviosas. Como se muestra en este esquema, lo que se puede hacer es una facetectomía lateral o prolongarse medial y de esta forma tener acceso al espacio intrasomático. En ocasiones, como se escribe en este artículo, puede ser necesario realizar un fresado del ala del sacro, aunque en nuestra experiencia y en los casos que nosotros hemos tenido no es necesario. Y vemos como en este estudio, en 100 pacientes consecutivos, tuvieron un 92% de resultados satisfactorios y un 8% de malos resultados en cuanto a los desenlaces clínicos. En este artículo, realizado por miembros de la FLANC de ELIF, podemos ver en este diagrama cómo es colocado el tubo en el macizo facetario para poder tener acceso al espacio intervertebral. Y en este diagrama vemos cómo a través del tubo se puede colocar una caja. En este caso, una banana y aplicación de injerto. En cuanto al corredor anatómico, como lo mencioné antes, la entrada es entre el leocostal y el longísimo. Si vemos cómo se puede drilar la faceta lateral y tener un abordaje, entonces, tubular, disecando progresivamente los músculos. Y este abordaje es un abordaje al triángulo de Camming, como vemos en este diagrama, con necesidad nula de retracción radicular, como es en el caso del PLIF. En su estudio, tuvieron bastante buenos resultados, con una tasa de fusión de hasta 77%. Nosotros describimos en 2017 un artículo donde describíamos las referencias anatómicas para realizar el ELIF. Como vemos en este diagrama, tenemos delineado perfectamente el proceso articular superior. Y lo que hacemos, como vemos en este video, es tomar una placa AP, marcar la línea pedicular lateral, y dos centímetros por fuera de la línea pedicular lateral es que podemos tener el acceso. Es un acceso intermuscular en el plano entre el ileocostalis y el longísimos. Vemos ahí la incisión. Para un nivel, una incisión de dos centímetros es suficiente. Vemos la disección por planos, piel, tejido celular subcutáneo, fascia tora columbar y posteriormente la fascia lumbar propia. La disección en el espacio. Vemos ahí perfectamente identificados los músculos. Y una vez realizado eso, colocamos los retractores tubulares progresivos sobre el macizo facetario para poder ver la imagen que veíamos de la faceta lateral. Este es el resumen esquemático. Una vez drillada la faceta, podemos palpar el pedículo, que sería la base, el landmark inferior, para poder hacer el drillado. Posteriormente realizamos una anulotomia, como se ve en la imagen A, hemostasia de los vasitos. Y podemos después tener acceso al disco. Es importante señalar que en nuestra técnica utilizamos un sistema endodiscal tubular, como se ve en la imagen, que nos permite aplicar bastante injerto y posteriormente colocar un alambre de Kirchner para guiar la inserción de la caja, como vemos en este esquema. Es importante, después de colocar la caja, revisar el espacio en busca de fragmentos disco residual o fragmentos de injerto. Vemos aquí en esta imagen cómo después del drillado la faceta lateral, podemos incluso, a la hora de revisar la caja, drillar medial y realizar una descompresión completa del receso lateral, realizar una facetectomía completa medial. Vemos aquí la inserción de la caja, más o menos en nivel L5-S1, la angulación es de 45 grados en el plano coronal. Y vemos cómo metemos un dilatador dentro del tubo y vamos trabajando el disco progresivamente. Una vez colocado esto, podemos introducir una broca para labrar un túnel de trabajo, eliminar los fragmentos de disco y posteriormente con una cureta intersomática realizar una debridación completa del cartíglo articular y de los restos del disco. Posteriormente colocamos la caja mediante control fluoroscópico y obtener una caja anterior grande hasta 15 milímetros de altura. La caja también se puede navegar a través del tubo, como vemos en estas imágenes. Y así, ustedes pueden ver ahí colocado, se calibra la caja y se puede navegar sin problemas. Y posteriormente, en la inserción de los tornillos, si cuentan con navegador, también se puede realizar de esa manera, como ven en estas imágenes. Hay casos donde se requiere facetectomía mínima, no se requiere una descompresión directa del receso lateral, como es en este caso. Y hay otros casos donde, si se requiere así, se puede realizar una facetectomía completa y tener completamente descomprimido el receso. Vemos aquí, por ejemplo, un caso clínico de una espondiolestesis grado 1 móvil. Vemos que en la extensión se reduce. Y vemos una compresión mínima del receso lateral. Entonces, en este caso, se realizó una facetectomía parcial y vemos cómo tiene un excelente resultado y la altura foraminal se restablece el calibre. Este es un caso de una espondiolestesis L5S1 grado 2, como pueden ustedes observar. Vemos ya nitrógeno intradiscal con una clasificación de Firman 5 y cambios MODIC importantes. Vemos los teos preoperatorios, donde no hay una compresión severa del conducto. Y vemos el control posoperatorio con una liberación importante de los recesos después de introducir la caja. Y vemos en el control posoperatorio cómo se restituye el balance sagital segmentario y la altura foraminal de manera muy importante. Vemos aquí la comparativa de la resonancia hecha a los seis meses, cómo se ve completamente restaurado el balance sagital. Entonces, en conclusión, el ELIF es una técnica versátil de todo en uno que permite una descompresión adecuada, es decir, una láminofasetectomía bilateral en caso de ser necesario, con un adecuado soporte anterior y posibilidad de proporcionar la lordosis segmentaria y global. El hecho de introducir un sistema tubular endodiscal permite una disectomía mecanizada segura a través del sistema. Y una vez colocada la guía de Kirchner, nos permite guiar la caja exactamente a donde queremos. Sobre todo, nos permite introducir una caja de forma anterior para proporcionar lordosis con una inserción de injerto suficiente en el espacio hasta 15 cc de mezcla de DVM con injerto y una instrumentación transpiculada por el mismo abordaje. Entonces, en mi opinión, es una variante mejorada del TILIF con un perfil de complicaciones y técnico mejor y con posibilidad de mejorar el balance sagital. Muchas gracias.